Los establecimientos como bares y cantinas del municipio de Andes podían vender licor solo de lunes a viernes. Esta medida cambió y ahora lo pueden hacer durante los fines de semana, días en los que aumenta la venta y consumo de dicho producto, hecho que celebran quienes venían exigiendo dicha medida. Yo inicio diciéndoles que fue un balance muy importante porque se le dio apertura a una economía importante en nuestro municipio. Por lo menos ya esta economía empezó a surgir ya que se estaban yendo para otros municipios y este comercio empezó a fluir en nuestro municipio. Empezaron a recaudar y a tener recursos ya los comerciantes para poder solventar y les tocó algo de la cosecha. La Policía Nacional operó durante estas noches en las que se brindó este servicio, buscando dar control a la adecuada implementación de los protocolos y respeto de horarios establecidos. Bueno, pues afortunadamente dentro de ciertos establecimientos no se presentó ninguna riña como tal que se pudiese, digamos, lo evidenciar, pero quizás de pronto a raíz de la ingesta de licor la gente no es consciente de pronto de utilizar un tapabocas, ¿cierto? Y realizar el distanciamiento social que quizás de pronto hoy por hoy nos aqueja a nivel nacional, ¿no? Bueno, tenemos que ser muy claros que el horario que establece como tal y que estableció nuestro señor alcalde fue hasta cierta hora, entonces a raíz de eso se hizo ciertos controles en los establecimientos, ¿cierto? Público, donde sí efectivamente se hizo el cierre de un establecimiento por pasarse de los horarios establecidos en la venta de licor. Respecto a esta medida de venta de licor en establecimientos, un medio de comunicación nacional compartió un video en el que se mostraron aglomeraciones en el parque principal de Andes, argumentando que esto pasaba después de permitirse el expendio de licor. Toda disculpa y me perdonan los andinos, pero esto fue un video malintencionado, es que desde hace mucho rato el parque, en el video se mostró el gentío en el parque, pero es que eso viene sucediendo desde hace mucho rato, entonces el licor no tiene nada que ver con esto, o sea, este argumento no tiene nada que ver. Durante este puente festivo se espera que las actividades se desarrollen con normalidad y se hace el llamado a seguir respetando las diferentes medidas, tanto colectivas como individuales, que ayuden a contener los contagios del coronavirus. También hay que ser muy claros, los protocolos que se están exigiendo para esto, los protocolos son muy, son drásticos, los comerciantes tienen unos cumplimientos. Hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando ciertas actividades, ciertos comportamientos, en el sentido como tal que quizás de pronto la comunidad se aqueja y también la comunidad reclama, cierto, con respecto al buen comportamiento de la comunidad y el buen comportamiento en el momento que se realiza, quizás de pronto se consume licor en ciertos establecimientos, cierto, el público. El horario establecido para la venta y consumo de licor en los establecimientos del municipio de Andes es hasta las 12 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!